La diversificación de cultivos en el norte de Sinaloa ha sido un factor importante en el desarrollo económico de la región. El impulso en las siembras de cultivos como el arándano y el mango ha venido a contribuir de manera significativa en materia de empleos durante los meses críticos por la inactividad en el campo y en el sector pesquero. La producción de mango está por iniciar y representa un respiro económico para las comunidades rurales en donde impera el desempleo, pues durante la etapa de cosecha se generan más de 10.000 empleos en tareas de corte y empaque de la fruta. Ahorita lo que viene es la cosecha de mango, entonces en la economía, pues en los hogares, en las comunidades se da este respiro económico. Con el inicio de la cosecha se reactivan alrededor de 20 empaques, el 70% de la producción se exporta hacia el extranjero y es Estados Unidos el principal destino. En los últimos años la superficie de mango ha registrado un crecimiento importante, alcanzando las 8.000 hectáreas con una producción anual de 60.000 toneladas. Carla Beltrán, Meganoticias.